Woh oh 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh oh 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 I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Buria explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry my nigga you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this 290 is undefeated He said he really wanna see me more Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba لا Mapping Careful when you come through my way My body already know how to play But work can keep it tight everyday Ya, ya, ya know you need a taste No ooh You're fallin' in love Give a little ooh ooh Get it well done Dance on the move Make a girl wanna run They keep movin' till the sun come out Porque I am the party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no wanna stop me What my talkie-talkie Wanna see my talkie-talkie Get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie Taki-talkie rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-talkie Taki-talkie